¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo os voy a explicar todos mis nuevos objetivos después de las competiciones. Os voy a poner un poquito en contexto para aquellas personas que seáis nuevas en el canal. Competí por primera vez en Strip Lifting Calistenia Lastrada el 27 de marzo de 2022 y después eso fue un clasificatorio y después he tenido el nacional ahora el 9 de julio así que han sido dos competiciones nuevas completamente nunca había competido en cuatro meses. Así que ahora lo que os quiero explicar es 1 lo que yo necesito mentalmente 2 mis objetivos a largo y a corto plazo. Lo que yo he necesitado ahora mismo mentalmente es descansar la mente disfrutar del verano entrenar calistenia en el parque cara es la mejor época seguir entrenando en el gimnasio porque me gusta porque me apetece y tal y cual pero sin el pensar el hecho de tener que ir a una competición y sobre todo lo que más me apetece es poder hacer viajes sin estar pensando en una preparación. Por otro lado también me gustaría construir una buena base es algo que también necesito yo mentalmente porque al final cuando sabes que tienes una buena base con una buena técnica que lo has hecho durante mucho tiempo no una preparación de cuatro meses que realmente es muy poco tiempo para un deporte que al final es muy importante una técnica limpia pues para no lesionarnos y tal y cual entonces lo que yo quiero hacer también es construir una buena base no significa que vaya a competir pero sí que me gustaría tener una base sólida para poder hacerlo bien y no hacerme daño y esto pues requiere un tiempo y no me apetece ir con prisas entonces cuáles van a ser mis objetivos ahora número uno entrenar calistenia porque es lo que más me apetece ahora mismo como os he dicho antes esa es la época de la calistenia el verano sin frío hay quedadas por todos lados es lo que ahora mismo más me apetece además también me apetece ir subiendo un poquito el nivel disfrutar esto también lo quiero combinar con los entrenos de básicos como siempre que siempre digo que es lo más importante es la base fundamental que debemos de tener pero ya básicos metiendo más repeticiones ya sean con lastre en el gimnasio o sin lastre en el parque metiendo explosividad y tal pero es lo que más me apetece ahora mismo o sea estoy cansada de hacer una repetición algún enrame lo que quiero hacer muchas repeticiones obviamente hay épocas para todo y ahora mismo lo que más me apetece es esto sobre todo ahora que me he quitado un poco como la mentalidad de esa de onlicalistenia y gimnasio no quiero aprovechar para ir al gimnasio para trabajar mi descompensación de la escápula para aquellas personas que no lo sepan os explico súper brevemente operación de corazón nervio cortado romboides y dorsal izquierdo dañado es decir a mí ni el romboides ni la dorsal izquierda se me activan os dejo por aquí un vídeo de dominadas donde veréis que la escápula campanea hacia afuera y que además veréis que el dorsal izquierdo es inexistente no se activa entonces lo que quiero hacer además de estar tratándome con epi que hago neuromodulación y tal para el tema de ir activando los nervios pues poco a poco esto es como a súper largo plazo pues lo que quiero ir haciendo en el gimnasio es trabajar unilateralmente los lados pues que están más descompensados y la pregunta estrella que me hace todo el mundo si voy a volver a competir si no voy a volver a competir la verdad que no descarto el volver a competir o sea fue una experiencia que me gustó un montón es un deporte que me motiva muchísimo me he dado cuenta de que la fuerza me gusta mucho además que se me da bien porque tengo una muy buena base de calistenia pero es eso o sea lo veo más como ahora mismo como a largo plazo competir no es fácil y más como os he dicho en el anterior vídeo soy una persona muy exigente me exijo mucho tengo que entrenar todavía la mente para portarme bien conmigo misma así que lo que quiero hacer es eso es dejarme un tiempo ya de cara a lo mejor a 2023 volver a competir pero a corto plazo no trabajar mi mente trabajar bien la técnica el tiempo dirá si compito no pero sí que es verdad que sí que me gustaría competir pero no sé exactamente en qué pero competir segurísimo me he dado cuenta de que cuando compites mejoras mucho más porque tienes un objetivo fijo y es algo que me ha gustado muchísimo y que os recomiendo a todos si i sí porque jesica arriba la tienes 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 Vamos Jessica, fuerte Vamos Fuerte Arriba Válido Vamos Vamos, 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 lúchala Sobrada Ahí, bien Válido Válido Baja, baja, baja Justa Vamos, vamos, vamos Buenísima, buenísima Venga, venga, venga Aprieta, 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 vamos ¿Ha salido? ¿Ha salido? ¡Sí! Fuerte, lo tienes, arriba, lo tienes, va, va, bloquea ¡Eso es hostia! Venga, baja, coge aire, abajo Venga, va, 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 va Venga, va, va, va Tira para arriba, tira para arriba Aprieta esas piernas, ¿eh? Indicaciones Fuerte, jéssica Arriba, 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 arriba Venga, río Venga, río Venga, río Fuerte, fuerte Espérate, fuerte No, esperate Vamos 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 Arriba Vamos 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 Moje Vamos Prants playoffs Punt Vamos Vamos Vol Punt Punt O Punt Vamos 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 Vamos